¡Ay amor! Olvidarme, no soy fácil de olvidar, lo has comprobado Yo te dije y te juré que eras mi vida Que eras todo lo mejor que había tenido Que a mi madre y a ti solo tenía Que para ella y para ti yo había nacido Y esa tarde que dijiste que volvías No segura estaba yo que no vendrías Yo sabía que te esperaba otro cariño Lo que ella quería de ti también sabía Pero que fueras capaz yo no creía Que me hicieras tanto daño, tanto daño Y hoy me dices que te hago mucha falta No puedo volver contigo, te he olvidado Te perdono todo el daño que me hiciste Pero no me pidas que vuelva contigo Me da pena que me digas que regreses Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Me da pena que me digas que regreses Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Pero que fueras capaz yo no creía Que me hicieras tanto daño, tanto daño Y hoy me dices que te hago mucha falta No puedo volver contigo, tanto daño No puedo volver contigo, tanto daño Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Me da pena que me digas que regreses Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga